Conocido en el mundo del celuloide como el cronista de la historia sueca, el director nacido en 1933, Joan Truel, fue uno de los galardonados en esta edición del Festival Internacional de Cine en Guadalajara. Luego de una charla con la que concluyó el foro Talent Campus, el sueco habló de las bondades de la tecnología en el terreno de la cinematografía, algo que a este director no le agrada del todo. Bueno, mi primer largometraje con cámara digital no fue un cambio muy difícil porque ya había trabajado con esta técnica en documentales y cortometrajes, entonces algo que aprecio ahora es que antes el filme de celuloide era muy caro, entonces tenías muchas limitaciones a la hora de usarlo, ahora puedes ser un poco más generoso y bueno de antes la cámara Alexa pues era muy sensible y creo que te ahorraba tiempo y al mismo tiempo era un sentimiento. Muy bonito usarla, creo que lo que extraño más es sentarme en la mesa de edición, creo que porque era algo muy simple y que podía ser yo mismo y que si quería cambiar algo lo podía hacer ahí mismo en esa mesa y pues no necesitaba de nadie más. Ahora es algo que se usa en la computadora y pues obviamente necesito de más personas porque es algo que no me gusta hacer. Testigo excepcional de la historia de Suecia a lo largo de medio siglo de carrera ha retratado a un país en continua evolución. Después de haber trabajado como camarógrafo, la carrera de Troll despegó en su ópera prima El fuego de la vida producida en 1966. El reconocimiento internacional en la carrera de Troll llegó tras el estreno de su segunda película, con la que ganó el Oso de Oro en Berlín en 1968. Troll, para quien la imagen y la contemplación son elementos fundamentales, encuentra fascinante adentrarse en la vida de personas que realmente existieron. Este año el Festival Internacional de Cine de Guadalajara le rinde un homenaje con el Mayahuel Guadalajara Internacional, que se dedica a un director incansable cuyo trabajo, alejado de los grandes focos mediáticos, lo convierte en uno de los directores vivos más destacados del siglo XX. Para UDG Noticias, Omar García.